Vuelve a subir a mis amigos, me escuché Que mi amor es una pena, es una pena Que es tan probable, es un beso sube Sáquete arriba Que de los años, de los años, era un dolor Y es que a mi que quedó el corte con otro ador Y que en sus brazos fui dejando de entretene Y es que ahora el sol desde el día de tu tesillo fue ruda Y es que hay momentos que se avanzan como el exterior Y es que ahora el sol desde el día de tu tesillo fue ruda Y es que hay momentos que se ha pasado en el interior Si no te he dejado de andar, ayer me diste soledad Me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Siempre te voy a recordar, porque a mi lado ya no estás Que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida Acá entre dos, quiero que sepas la verdad Porque a mi lado ya no estás, no queda más Que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida El grito ¡Ánimo Durango! ¿Cómo se la está pasando a la gente de Durango, hombre? Venimos a brindar un buen espectáculo y esperemos se la esté pasando de lo mejor Grupo codiciado y grupo firme para todos ustedes esta noche, señores ¿Qué es lo que ha sido de tu vida?